Se lo montura, ¿ok? Ya la viste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora mira. Eh, güey. ¿Consiguié tu novio o no? Ya, el chile, güey. O sea, ya deja este pinche juego. A ver, que tiene una pinche cogida en algo. No mames. Ya, fue mucho, güey. Puro pinche ar. No mames, pendejo. ¿Sabías que soy de las que menos tienen cosas, cabrón? ¿La mames la tiene su chingo de mamadre? ¡De ver!